Bueno, tiene distintos precios de acuerdo a la región. Nosotros tenemos diversas escalas de salario. Ahora, son temas muy venezolanos. Yo no creo que le interese a tu público. ¿Ves? Aunque estamos dando una tremenda batalla, de los 1.400 millones de dólares que nos secuestraron en UroClear, la mitad era para traer medicinas a Venezuela contra la diabetes. Contra el cáncer. Quedaron congelados allá. Y luego buscamos por Portugal y nos congelaron más de 2.000 millones de dólares con los cuales habíamos comprado los sustitutos de estas medicinas. Y así todos traemos las medicinas al país. Es un esfuerzo inmenso. Ningún país es sometido a lo que somos sometidos nosotros. Ten la seguridad que el sistema de salud venezolano llegará a ellos. Y ten la seguridad que todo lo que tiene que ver con el sistema de medicina, nosotros tenemos un sistema primario de distribución de medicina, que no tiene ningún país del mundo. Pero estuvimos en un hospital no tan lejos de aquí y vimos nosotros mismos que no tenían insulina. No tenían insulina durante 5 años. No tenían medicina básica. Yo no te digo del interior o de Caracas. Te digo de todo el país es afectado. Entonces lo ahorcan a uno. Y después dicen por qué usted está ahogando. Tú no cuestionas nada de lo que es la persecución financiera y el bloqueo. El esquema mental que ustedes traen desde Occidente, desde Londres, sencillamente es para terminar de matar en el piso al que está siendo ahogado y pateado. Ese pueblo que sufre, ese pueblo sufre, tiene conciencia de por qué, tiene conciencia de la protección que le damos y apoya esta revolución. Si no, no estuviéramos 20 años ganando 23 elecciones de 25. Pero tu victoria de la elección de este año fue disputada. Es disputada por muchas personas. Y hay más de 50 gobiernos ahora que han reconocido a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. 50, ¿de dónde sacas todas esas cifras? ¿De dónde sacas todas esas cifras, de verdad? Tú traes un esquema mental que debes revisar. Debes revisarlo, no te digo más. Porque realmente ya queda de tu parte. Si eres una periodista objetiva, equilibrada, o solamente vienes a verificar tu campaña de guerra, la campaña de guerra de la BBC de Londres y de Occidente contra Venezuela. ¿Pero disputas la figura? ¿Pero disputas que 50 países han reconocido el líder de la oposición aquí, Juan Guaidó? No es que yo esté de acuerdo. Es que estás mintiendo. No es que yo esté de acuerdo. Tú estés de acuerdo. Son dogmáticos. No son capaces de revisarse. Y ver si es verdad una cosa, ¿no? Ustedes son dogmáticos, son acríticos. Pensamiento único se llama eso. Se llama pensamiento único. Pero presidente Maduro, con respeto, estos son factos. Estos países han reconocido el líder de la oposición aquí como presidente. ¿Qué dirías a ellos? Primero que no son 50. Ni siquiera la Unión Europea. No me corresponde a mí decirlo.